Bueno, vamos a informaciones que son un poco más gratas porque es algo que necesitábamos. Precipitaciones, especialmente en la zona centro y también en el norte del país. Hasta 44 centímetros de nieve cayeron en las últimas horas en la cordillera de la provincia del Elqui, en la región de Coquimbo, un fenómeno muy bien recibido, por supuesto, en una zona que está viviendo los efectos de la mega sequía. También cayó anoche en la cordillera de la capital. Imágenes que hacen recordar décadas pasadas, o bien, postales de otros países. Hace falta que llueva, que nieve, hace falta realmente, estamos viviendo una sequía tremenda. Espectacular y, por supuesto, ayer llovió un poco, que mira, como que uno sienta como que diferente el ambiente, ¿no? Valle del Elqui fue uno de los primeros lugares en recibir agua nieve. Fueron cerca de 70 centímetros los que cayeron sobre el lugar, que quedó con un gran manto blanco. Además de Elqui, Limarito, Apa, en el sector de Los Pingos, en Río Grande, Coquimbo, recibió gran caída de nieve. Hoy que ayer se puso temprano y amaneció hasta hoy día el aguacero. Se concurrió al sector de la minera Los Pingos, que está a la espalda de nosotros, donde la gente que está no tiene novedades y tiene comunicación. Caída de nieve que muchos aplaudieron frente a la histórica sequía que afecta al país. Y claro, zonas tan secas como la Nortina o parte del sur recibieron con aplausos. ¿De qué manera se benefician? Los ambientes que están con bajas temperaturas, con más nieve, se mantienen más frescos y más húmedos por más tiempo. Al tener una sequía prolongada, las temperaturas han sido bastante altas. Tanto así, que mayo fue el mes más seco en 70 años. Por lo que la caída de esta nieve, sumado a las bajas temperaturas, mantiene lo verde por un tiempo más prolongado. Van recibiendo mucho más lentamente que el agua se vaya evaporando. Y por lo tanto, van recibiendo esta agua por más rato, por más tiempo. ¿Qué pasa con la cordillera y embalses? Por supuesto, en la zona central, a la altura de la cordillera, fuimos a constatar qué tanto estaba cubierto de nieve. Y estas imágenes esperaban a sus visitantes. Son la principal fuente que nos abastece, por lo que estas imágenes son algo más que un lindo paisaje. Las precipitaciones nivales, especialmente en zonas cordilleranas, son particularmente beneficiosas. La nieve que se acumula en la cordillera durante el invierno, sirve una vez que se derrite durante la primavera, para alimentar el caudal de nuestros ríos. Luego, en Temuco y Chillán, también estuvieron cubiertos de nieve. Allí hubo temperaturas que superaron los 6 grados bajo cero. Hace años que no se veíamos, hace muchos años que no se ve esta nieve. No, es inesperado. Sí, soy de acá. ¿Y nunca hay ahí? No, no, no. No vengo de Santiago, pero precioso. Precioso. Ya sabemos que su estadía será por un tiempo que les permitirá, aunque de forma temporal, hacer frente al cambio climático. Del Valle del Elqui hasta Maule, el que se mantenga estas bajas temperaturas, estos ambientes más frescos, van a ser significativos para el restablecimiento de la vegetación. Al menos por los próximos días, se esperan temperaturas igualmente bajas, al menos en la zona central, con temperaturas aún bajo cero.